¡Suscríbete! 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 Siempre que yo vaya a un baile, bailo, canto, brinco y gozo. Tomando con mis amigos, yo me siento bien sabroso. Tengo una novia bien flaca, va a bailar pegado con ella. Porque siempre se destaca, mi flaquita es una estrella. Ahora me pasa un tritamento con mi goza, baila la cumbia, música que me arrebata. Y en la mitad del bailecito hay una camión, por el tremendo movimiento de la placa. Y se baila suavecito sin la pareja bien flaca, ella siempre se destaca. Por eso en una placa yo me siento enamorado, del hueso la que pa' hablar. La boca tiene peso, mucha que a mí pongo hueso. Cuando me confundas con el sol. La boca a mí me gusta porque tiene su nega. Cuando bailamos pega. Y se baila suavecito sin la pareja bien flaca, ella siempre se destaca. Por eso en una placa yo me siento enamorado, del hueso la que pa' hablar. La boca tiene peso, mucha que a mí pongo hueso. No me confundas con el sol. La boca a mí me gusta porque tiene su nega. Cuando bailamos pega. Y se baila suavecito sin la pareja bien flaca, ella siempre se destaca. Por eso en una placa yo me siento enamorado, del hueso la que pa' hablar. La boca tiene peso, mucha que a mí pongo hueso. No me confundas con el sol. La boca a mí me gusta porque tiene su nega. Cuando bailamos pega. Si, yo se bailo en el sol. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Si, yo, mi gente.